Língua Vich, una puerta abierta al mundo. Bienvenidos a nuestro video del nivel A2, Exprimiendo Consejo o Deber. Bienvenidos a nuestro video del nivel A2, Expresando Consejo o Deber. El objetivo de este video es que aprendamos a aconsejar, cómo dar un consejo en portugués. Miremos entonces. En portugués, cuando quiero aconsejar si es de forma afirmativa o negativa, usamos el verbo regular, Deber, en el tiempo futuro del pretérito. En portugués, entonces, cuando queremos expresar un consejo, usamos el verbo Deber, y este verbo lo usamos en un tiempo que se llama futuro del pretérito, como diríamos el futuro del pretérito en español. Miremos de qué se trata entonces. Para poder aprenderlo, tenemos que saber cómo se flexiona en ese tiempo. Deber, no futuro del pretérito. Vamos lá, então. Observemos entonces la tabla, pronombre personal y futuro del pretérito. Vamos a ver entonces en español y en portugués. Yo debería. Eu debería. Recuerden hacer las repeticiones ustedes. Eu debería. Usted debería. Você debería. Él debería. Ele debería. Ella debería. Ela debería. Nosotros deberíamos. Nos deberíamos. Ustedes deberían, ustedes deberían, ellos deberían, ellas deberían, ellas deberían. Y por último el pronombre especial agente, agente debería. Muy bien, ya conocemos la reflexión del verbo deber en el pretérito imperfecho del modo indicativo. Ahora pasemos a unos ejemplos. Miremos algunos ejemplos. Los alcaldes deberían resolver estos problemas. Pasado para portugués es, los prefeitos deberían resolver estos problemas. Observen, entonces, que el verbo deber, en el pretérito imperfecho, deberían, es un consejo. Aconselo que los prefeitos resolvan estos problemas. Ahí el verbo deber, como aconsejo, estoy aconsejando que los alcaldes resolvan estos problemas, ¿cierto? Los prefeitos deberían resolver estos problemas. Segundo ejemplo. Mario debería pensar en eso. Mario debería pensar en eso. Mais una vez, una vez más, debería. Está exprimiendo la idea de consejo. Ese debería ahí está expresando la idea de consejo. Mario debería pensar en eso. Estoy aconsejando Mario. Estoy aconsejando a Mario. Tercer ejemplo. Andrés y Ana deberían hablar con el jefe. Andrés y Ana deberían hablar con el jefe. Mais una vez, deberían. Está exprimiendo la idea de consejo. Estamos aconsejando Andrés y Ana. ¿Qué estamos aconsejando? Ah, que falen con el jefe. Estamos aconsejando Andrés y Ana. Y les estamos diciendo que deberían hablar con el jefe. Muy simple, ¿no? Tal nuestro objetivo de este video era conocer cómo expresar un deber o dar un consejo en portugués. Si ya sabemos cómo expresar un deber o dar un consejo en portugués, entonces cumplimos el objetivo. Los felicito. Parabéns para todos ustedes. Língua Vich. Una puerta abierta al mundo.